Diversos talleres para hombres y mujeres de 15 años en adelante oferta el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado, el ICATEPS, que permite proporcionar herramientas de capacitación para el trabajo, destacó Marjorie Lozano, directora de la unidad en donde se desarrollan estas estrategias. Mencionó que a la par se pueden formar a través de la capacitación a instructores y ser parte de la plantilla laboral del instituto. De los 15 años puedes formar parte de los capacitandos de aquí del instituto y damos cursos en diferentes áreas como lo es desde cocina, costura, el área manual, donde puedes hacer bolsas de toquillo, piñatas, bisutería y también tenemos el área de todo lo estético que tiene que ver con corte de cabello, pestañas, tintes, colocación de uñas, diferentes temas. ¿Cuáles son los horarios de los cursos? Tenemos diferentes horarios. Puedes tomar tu curso de lunes a viernes, puede ser por el turno de la mañana, que normalmente son de 9 a 1 o por el turno de la tarde, que es de 4 a 8. Ahora que si eres una persona que trabaja todo el día, también para ti hay oportunidad, que son los sábados de 9 a 1 o 4 a 8, sabatino. ¿Cuáles son los costos que tienen estos cursos? ¿Varían dependiendo del curso o todos son iguales? Sí, varían dependiendo del curso, pero normalmente todos tienen el curso de 250 pesos. El único que varía es el de estándar de competencia 0217.01, que es un curso que trata de enseñarte a ti para que tú seas instructor, capacitarte para que seas un instructor y también puedas formar parte de este instituto. Los horarios y costos de los cursos y talleres pueden consultarse a través de las redes sociales de la institución, los cuales se imparten en distintos municipios de Baja California Sur.